Música Hey que onda chicos de youtube estamos aqui Un nuevo video esta vez un video totalmente casual Totalmente random pero solamente para Entretener lo que es un rato pero Sin mas que decir ya se lo saben Vamos a darle Música Pues muy bien les voy a contar la historia Cuando nos perdimos yo y unos compas En un arroyo que fue que quisimos ir a un arroyo Pues si wey no mames Era un sábado Ya cabron hable bien Hemos ido a jugar xbox Y ya habiamos acabado de estar jugando xbox Y pues de eso fuimos a la casa de mi compa Que se llama el Kevin Fuimos a su casa todo bien agarramos su bici Pero lo estaba enfonchada Y pues fuimos al taller Al taller de bicis Le pusieran un parche temporalmente Ya después uno de los cuatro días dijo Hey y si vamos al arroyo No hombre unos genios Pues va va no hay pierde vamos al arroyo Vamos 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 Y ya pues Era como la una de la tarde Hasta pues El arroyo se llama el arroyo de Quitecachón Y pues según yo me sabia el camino No pues Vámonos Vámonos derecho Estas bien pendejo Bien pendejo Nos fuimos derecho Todo bien Todo tranquilo Hasta que Topamos Lo que es una entrada de un rach Y dijimos Hola wey Aquí no es Ah simón Aquí no es Aquí no es No macho por aquí Vamos Regresamos entonces Todo esto nunca pasó caballeros Ya después de ahí Pues dijimos No vamos a tomar lo que es la segunda desviación Porque son dos desviaciones Ay pero como eres pendejo Y pues ya Nos íbamos a ir todo derecho Hasta Hasta encontrar lo que era El arroyo Hasta que pues Nos encontramos con unos señores Y le preguntamos Oiga du Usted no sabe por donde es que viene la arroyo Dice Si me va a matar O sea Quiere una primera desviación No valió verga Se estas viendo Ya se imaginaron verdad Nos habíamos ido por dos frutas Diferentes No 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 manches No manches Ya pues Nos volvimos a regresar Ya Tomamos lo que es la primera desviación Y pues ya Llegamos a la noche Y pues llegaron otros vatos Llegaron de moto Y nosotros llamaron TENGO MIEDO No manches pues Ya nos cargó Ya nos vamos Ya nos vamos Pero pues Eran otros vatos que también Iban al arroyo Y pues nos matamos No mames Casi me cago del susto Pues ya Llegamos Pues no Llegamos No llevamos ropa ese día Así que pues Se quedan todos nosotros Fua 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 Y nos metimos así En bóxer Y el otro vato Se metió en trusa Así nos metimos Al arroyo Nos estuvimos un rato Ahí refrescando Y pues Ya después nos fuimos a otra parte Donde está como Un tronco Un tronco así En medio del arroyo No sé si Los que hayan ido al arroyo Quintacalzón Ya sabrán Sí Cual tronco es el que te hablan Y pues dijimos Y dijimos Es que Oye wey Hacemos una carrera Una carrera de nado Hasta llegar al otro lado No están las bicis Y le digo Hacemos un bato Ya nos pusimos En el tronco Nos pusimos así En posición Para saltar Y nos aventamos El plan es que A partir madres Y lo que no nos dimos cuenta Es que pues El suelo Estaba lleno de hojas Y pues se veía bajito Y pues no Que se nos hundimos Que nos hundimos Vámonos a la verga Vámonos a la verga Vámonos a la verga Vámonos a la verga Hoy, hoy, hoy Y como pudimos Tuvimos que llegar a la orilla Por qué anda Vámonos a la verga Vámonos a la verga Vámonos a la verga Vámonos a la verga Hoy, hoy, hoy Hoy Por qué anda viste Sentimos Sentí Lo sentí aquí Literal Lo sentí aquí Porque me Así como que Tú estás viendo el arroyo Así todo bajito Y después Te hundes Y sales Porque Te asustas Wey Te asustas Y pues ¿Qué vas a hacer? Te vas a quedar ahí Uy, verdad que no Verdad que no Pues ya Ya de ahí salimos Y nos fuimos a donde estaban las bicis Ya Porque Obviamente salimos del arroyo primero Porque ya no nos seguimos nadando Porque nos espantamos Nos Nos pusimos la ropa Y Pues nos vamos Y en eso Ya estábamos Cansados Como las 3 2 de la tarde Y veníamos de puro sol Yo me tuve que poner la camisa aquí arriba Porque no aguantaba el sol Y el otro Porque eran dos bicis Y uno lo teníamos que cargar Y pues decimos Hay que dejarlo Y dice Ah pues se mueve Acabando Y que agarramos y chinga la bici Y el vato se quedó ahí atrás Y marchate Regresarás suplicando Así es Te arrastrarás de rodillas Arrastrándote Se ha ido Se ha ido Se ha ido Hombre llorando Ya llegamos Cuando atrapamos los pangales Y pues ya ahí nos venamos Al vato Ya estaba como que No mami wey Se pasaron de lanza Se pasaron de lanza Wey Se pasaron No Esto se va Alí Ya pues No No lo subimos Y ya pues nos vinimos Para nuestras casas Y pues Fin de la pequeña historia Pero pues Eso ha sido todo lo que es este video Este video un poco corto Pero pues Entretenido Más que nada Entretenido Y pues Ya saben Denle like Suscríbanse A este bello canal Que apenas estamos comenzando Espero que próximamente Pues Ya que acabe la cuarentena O si es que ustedes nos apoyan Podamos Traer lo que son Más exploraciones urbanas Traerles Aventuras en En Vicla Porque Como si ustedes vieron En los videos Yo les prometí Traer aventuras en Vicla Pero no se pudo efectuar Y ya después tuvo la cuarentena Que fue otro Obstáculo Y pues Ahora si Cuando acabe esta cuarentena Vamos a traer de Vamos a tratar de traer lo que es Aventuras en Vicla Pero Sin más que decir Y sin más Sin alargar más el video Pues Ahí nos vemos